hola cómo les va aquí estamos nuevamente de tú un poco este es el micro no de actualidad de este es el micro del mercado de granos un mercado de granos que siguen una chatura que siguen un camino que está ahí y usted si ramírez tenía razón usted desde octubre que nos viene avisando cuidado con este mercado va a estar chat y bajando chat y bajando chat y bajando y eso lo que viene ocurriendo por allí hay algún respingo por allí hay alguna volatilidad en el mercado que hace subir un día un 1 un 1 y medio por ciento pero luego bajan dos es decir siempre el serrucho es hacia abajo es de sube un cachito pero baja un poquito más que antes sube otro tanto y sigue bajando un poquito más que lo anterior y así venimos serruchando los precios especialmente de la soja la evolución de la cosecha sudamericana es muy buena en brasil llevamos ya el 14 por ciento cosechado hay algún inconveniente de exceso de precipitación en este momento pero brasil se garantiza una cosecha quizá de no de 95 millones de toneladas sino de 90 92 y si realmente llegan a 90 millones de toneladas es una recomposición de oferta y de esto que en el mundo muy importante cuando vemos uruguay paraguay bolivia y aquí en la argentina es prácticamente excelente el estado cultivo y la evolución de los cultivos cosa que garantiza un buen tonelaje de producción así que atención los mercados seguimos viéndolos tranquilos que usted va a decir ramírez porque no habla de actualidad vamos al de arriba que nos divertimos es verdad porque no tengo otra cosa que decirles que van a seguir tranquilos la soja tranquila y hacia abajo el maíz también y el trigo una piltrafa total el trigo en el mundo no lo quiere nadie hay muchísimo trigo forrajero en europa y trigo panadero en todas partes del mundo los compradores están abastecidos y tranquilos entonces el trigo no tenemos alternativa de ver subas de precio aquí en la argentina olvídense porque verdaderamente el mercado no es transparente los compradores la exportación y los molineros hacen lo que quieren con los precios y con las condiciones el productor en la argentina está liquidado el trigo en la argentina no vale nada no sirve para nada no vale si tiene calidad si tiene gluten si tiene proteína no importa pasó a ser trigo cuesta muchísimo venderlo no hay mercado se complicó muchísimo y todo esto por la falta de libertad en el mercado no es otra cosa es el intervencionismo del gobierno que no permite exportar teniendo un saldo exportable de casi tres millones y medio a cuatro millones de toneladas más uno y medio del año pasado dejaron exportar solamente dos millones y medio en febrero donde ya pasó la cosecha esto le garantiza a los molineros tener el trigo suficiente durante todo el año que van a pujar entre ellos para que para subir los precios al cueste y los exportadores tranquilos los exportadores le permiten exportar dos millones y medio tienen comprado de compradas casi tres millones y medio un millón de toneladas más 15 millón se la van a volcar o se la van a dar o se la van a regalar o se la van a prestar a los molineros de esta forma no hay posibilidades que suban el mercado que suban los precios a pesar de que puedan llegar a subir que no lo creemos los precios internacionales así que el trigo la gran incógnita quien va a sembrar el año que viene esto lo venimos diciendo hace dos años quien siembra trigo muchos dicen y tengo que sembrar porque algo tengo que hacer con el campo está bien pero el trigo a seguir muy complicado al menos hasta diciembre en diciembre veremos si hay un cambio de gobierno y si el próximo gobierno se pone las pilas libera los mercados y cambia esta tendencia de chatura esta tendencia de falta de modificación de precios y esta tendencia a controlar todos los productores necesitan libertad de comercio el comercio de la argentina siempre fue libre nunca tuvimos inconveniente porque ahora no lo es la respuesta la deben tener ustedes seguro nos reencontramos la próxima semana aquí en de todo un poco este micro de mercado de granos chau